Que tengan lindo día amigos y amigas, hoy en día me pueden apoyar en Paypal, me pueden dar incluso para unas papitas y me sirven demasiado, Dios me los bendiga. Recuerden que cada vez que apoyan al Príncipe de la Colina, este canal irá mejorando y la calidad de los videos también. NTN escrito por Sherry Cheddar Atención, puede que el siguiente episodio contenga escenas y vocabularios grotescos para la sensibilidad de algunos. Si no desea seguir con esa parte, puede bajar hasta la mitad del episodio o nos vemos en el siguiente episodio. Es para que no digan que yo soy grosero, que el Príncipe de la Colina es esto y lo otro. Es mejor decir las cosas ahora puntuales para evitar la gente sensible. Habían pasado dos días después de la visita del doctor a la mansión de los Andri y para Candy el tiempo pasaba tediosamente lento. Estar acostado en la cama sin poder moverse con total la libertad que estaba acostumbrado le aburre enormemente. Gracias a la compañía de Gisela y Dorothy, se entretiene jugando, leyendo o contándose sus aventuras de pequeñas. Por las noches se despierta y sobresalta recordando la fría noche de invierno de New York. Siempre termina cayendo en el tejado de la casa donde había estado secuestrada. Albert pasaba a saludarla temprano antes de salir a la oficina. Archie muy amablemente siempre le traía algún detalle. Una revista que ella evitaba leer, algunas flores y bombones de chocolate, pero ella los compartía con sus acompañantes en agradecimiento por el tiempo que le dedicaban y en parte porque temías las intenciones con las cuales el castaño le diese esos obsequios. Neil también visitaba a la rubia. La relación entre ellos se ha hecho mucho más cordial desde que se enteró que había sido su salvador. Realmente Candy estaba muy agradecida por haberle socorrido en ese momento tan difícil. Él se llevaba días sin saber nada de Hugo Dakar. Este había desaparecido de su mapa. Ni un mensaje ni una visita. Mientras tanto, quien sí era muy atento con ella era Mark Fitcher, con el cual había quedado esa mañana para ir a verlo. Fue muy minuciosa con su arreglo personal. Se puso su vestido favorito de color naranja con detalles en rosado, sus botas rosas y su sombrero de paja con el listón en el mismo color. Se observó en el espejo y vio que se veía radiante. Su maquillaje resaltaba sus ojos color avellana y sus labios en un rojo sensual. Se roció perfume por el cuello, escote y muñecas. Tomaba su bolso y sale en dirección a las oficinas, Ligan y Fitcher. Muy bien, ya estoy lista. Sale de su habitación, baja los escalones hasta llegar a la entrada. En eso vio al chofer aparecer. Toscamente le espetó. Ya era hora. Enseguida arranca y lleva a las oficinas del papá. Chofer. Muy bien, señorita, y se puso en marcha. Al llegar se bajó velozmente para abrirle la puerta. Espera a que yo regrese, ¿entendido? El joven solo hizo un movimiento de cabeza. La pelirroja entró en el local. No había nadie. Buenos días. ¿Hay alguien aquí? Elisa, buenos días. Realmente estás encantadora el día de hoy. La saludó dándole un beso en la mano que ella le ofrecía. Oh, eso es todo un caballero. Usted es una hermosísima dama. Por favor, acompáñeme. Venga a mi oficina. Y la guió a la joven hasta entrar a su despacho. Era un lugar muy sobrio. Y varonil con la decoración en color marrón resaltando la madera caoba. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? ¿Brandy puede ser? ¿O licor de avellanas? No creo que te recuerdes que mi bebida favorita es el licor de avellanas. Cogió un vaso y sirve la bebida de ella. Mientras que para él se rellena su tercer vaso de whisky. Mi dulce, mi dulce, como no voy a recordarme de esos y todo lo que es de su gusto me interesa. Le entrega su bebida y brindaron. A la joven le encantaba que tuviese tantas atenciones para con ella. Le sirvió dos copas más, eran tan fáciles de beber. Y por ser dulce y... Se subía muy rápido a la cabeza pero ella se sentía feliz. Porque el hombre a su lado se vive en halagos. Eres tan bella, le decía. A la vez que le daba la tercera copa y se sentaba a su lado. Tu piel es tan suave, tu aroma. Mmm, delicioso jazmín. Le hice hacer los ojos ante el acercamiento. Sintió el aliento de sus cuellos a la vez que susurraba sus palabras. Se estremeció al sentir sus labios posarse en su clavícula. Al ver que ella no decía nada dejó de lado su sutileza y posó su mano en la parte donde crece el cabello. Daba más besos mientras subía a su oreja otro escalofrío cuando sintió su aliento, su lengua jugar con las líneas del lóbulo. Y a un gruñido salió de su boca a lo que el hombre entendió como una invitación. Y con su otra mano introdujo su mano por su escote hasta sentir el pezón. Y oprimió con delicadeza. ¡Mmm, Elisa, estás deliciosa! Y en ese instante la joven reaccionó, salió de su sopor y se levanta de su asiento. ¿Pero qué haces? Sus mejillas se sonrojaron por el bochorno del momento y el efecto del alcohol. ¿Qué pasa, preciosa? ¿Acaso no te gusta? Te estás pasando, Mark. No te permito que vuelvas a poner tus ma. No me permites el qué, cariño. Desea agarrándola por la espalda. ¿Que te abrace? ¿Que te bese? ¿Que te toque tus pechos? Dios, suéltame, idiota. La ira se apodera de ella a la vez que su mano de él posaba en sus brazos para rodearla con la otra apretaba su escote. Al poner resistencia la tiraba del cabello con rudeza. Que te suelte, nada, preciosa. Tú no quieres eso, tú quieres sentirme. Y le restregaba contra el trasero de ella a su miembro que empezaba a endurecerse. Lo has estado pidiendo todo este tiempo. Suéltame, imbécil. Que me sueltes, te digo. Intentaba zafarse del agarre, pero era peor a cada movimiento. Jo, ni los sueñes. Y la contraminó en la pared. ¿Esto es lo que querías, no? Con su diestra presionaba por la espalda para que no se moviera, mientras que con la otra subía por la falda de su ropa para tocarle su trasero. Esto es lo que pedía de verdad, zorra. Suéltame, suéltame. Tenía su rostro pegado a la pared y el pelo empezaba a pegársele del frente debido al sudor que comenzaba a cubrirla por el cerrojo. Un forcejeo. Que me sueltes, te digo. No me toques, viejo asqueroso. Oh no, querida. Tú no quieres eso realmente. Le dio la vuelta para que quedara frente a frente. Le pasó la lengua por todo el cuello. Se acercaba a su boca para besarla y sintió como sus dientes le muerden el labio. ¡Ash, maldita! Ella le propinó una buena ofetada. Los ojos se le llenaron de lágrimas. ¡Eres una bestia! ¿Cómo te atreves a pegarme? Le empujaba con sus manos tan fuerte como puede. No te hagas. La mojiga está conmigo y le rompe el vestido por el escote hasta llegar a la cintura dejando el descubierto. La camisola encorsetada. Sus pechos se movían agitadamente por el esfuerzo. La acogió por las muñecas con dureza. Estás pidiendo a gritos. Ahora verás. Con una mano la seguía sujetando mientras que con la otra se la metía entre sus bragas. Pero ella intentaba soltarse. No me toques maldito bastardo. Déjame. Por la euforia del momento es lanzada contra el suelo. Intentó gatear para escaparse. Así te quería re... Cura. Y la cogió del pelo para someterla a la vez que soltaba los pantalones para sacar su falo todo recto. Tiró de sus bragas para exponer su desnudez. Ahora sí vas a sentir un hombre. La embistió con tal fuerza y sin delicadeza. Suéltame. No. Lloraba sin control. La lágrima vallaba su rostro y sus ojos se abrieron en sorpresa al sentir como su miembro entraba con tal ímpetu. Y sin contemplación por su ano. Sentía como si la rascasen. Lloraba al sentirlo dentro de ella. Entra de salir y con contundencia para satisfacerse en ella. Suéltame. Me haces daño. Oh, sí. Estás deliciosa. Y le tiró del cabello con brusquedad. Con la otra mano le cogió su pecho. Oh, sí. Me gusta. Intentaba liberarse, pero no lo lograba. Hasta que una rodilla se elizó por el sudor, haciendo que cayera tendida al suelo. Oh, no, querida. Esto no ha terminado. Se abalanzó sobre ella dejando caer todo su peso y con una mano se abría espacio para volverla a poseer. Le abre las piernas y esta vez entra por su vagina sin contemplaciones. Elisa suelta gritos de dolor, no solo en su sexo, también por esas manos grotescas que la sodomizan. Con tirones o presionando contra el suelo. Oh, estás más buena que tu madre, querida. Bramó al llegar a su clímax del placer de haberla poseído. Sintió un escalofrío por su columna y un calor estallar. Se levantó para sentarse en uno de los sillones marrones, cogió un cigarrillo al de la mesa y se encendió. Su miembro aún convulsionaba entre sus piernas como un gusano que agonizante le daba otra bocanada. Elisa aún estuve facta solloza en el suelo tiritando de miedo y dolor. Maldito bastardo, me la vas a pagar. Esto no quedará así. ¿Me oyes, Matt Fischer? Diciendo eso, se levanta mareada, intenta cobrirse como puede y sale corriendo de la oficina llorando. Cuando él salió del edificio, se precipitó al interior del coche y sorprendido al conductor, quien casi dormitaba en su asiento. Arranca, ¿qué esperas, idiota? Vámonos de aquí. Quiero irme a casa ya, bramó con furia el hombre. El chofer, todo sorprendido, acata la demanda de la pelirroja que caminó a la residencia observando por el retrovisor del estado lamentable de la joven y cómo se limpiaba las lágrimas con amargura. Cuando por fin llegaron, no esperó a que la llave de la puerta salió corriendo sobre las escaleras y se refugió en su habitación. Se despojó de sus harapos, se fue al baño y abrió la llave del agua para llenar la bañera mientras cogía unas tijeras y cortaba el corset. La camisola se deshizo de las horquillas en su cabello y se metió a la bañera. Topó el estropajo y el sabón empezó a restregarse con toda fuerza para borrar los rastros de los besos y caricias de ese hombre hasta que le ardía la piel. Sus lágrimas se confundieron con el agua. Se lava el cabello tres veces, necesito olvidar el dolor de ese hombre. Se le delatina y se envolvió en el arbornoz mientras se iba deslizando poco a poco hasta llegar al suelo y abrazarse a sus piernas llorando amargamente por la experiencia tan traumática que había sido su primera vez. Había perdido su virtud con el viejo rancio y asqueroso de Max Fischer. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Eres un maldito, Max Fischer! Decía ella mientras Max Fischer estaba en esa habitación liberado de toda su... del fruto de su amor. Toda su esperma estaba regada por el piso y él apenas hacía así. ¡Ay, Dios mío! Y se subaba a la cabeza porque ya no tenía nada lleno en las bolitas. ¡Maldito!